Reinventarse cuesta muy poco. Con Forama. Mi hijo se ha ido de casa este año, decidió empezar su vida, independizarse y hacer lo que quería hacer. Y he decidido dedicarles más tiempo a mis hobbies, darles el espacio que merecen en mi vida. Y fue mi hijo Carlos el que me dijo, ¿por qué no usas mi habitación? Cambiando cuatro cosas he conseguido reconectarme con lo que tanto me gustaba. ¿Qué tal? Buenos días. Reinventarse cuesta muy poco, todo es proponérselo. Con Forama.